No se me da mucho pintar, pero bueno. Bueno, vamos a pintar. Bueno, vamos a coger otro negro porque esto no se ve mucho, ¿verdad? ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Hijo, Sebastián, entiéndanle! ¡No, no, no, no! ¡Me cuesta ahí, no hay! ¡Me cuesta ahí, no hay! ¿Qué te parece el cuarto, Jorminé? Pues bien, solo una preguntita. Hay dos campos. ¿Qué te pasa, Jorminé? Pues es que no creen que soy exigente porque yo estoy acostumbrada a dormir sola. Siempre he dormido, soy sola. Y necesito un cuarto para mí. Hijo, pues es que eso no depende de nosotras. Pues no lo que se nos hace en el favor de hospedarnos aquí. Ay, además yo estoy bien tranquila, me rompo, ni grito, ni hablo dormida, ni ando de zapatula por ahí. Pero, ¿dónde me voy a tropear? No, quiero que me vean desnuda. Ay, me parece el delante. Es que tampoco acepto que toquen mis cosas. Y hay un vital. Que me dijeron solo para hacer mis oraciones. Rezo antes de dormir. A la hora de la mañana, que fue la entre dos. Y a las seis, para darle gracias, adiós por un nuevo día. Y eso es a diario. ¿Tiene un llérico? ¿Eh? Tomate el trabajo. Yo lo sé, chiquita, pero ¿qué me urge terminar con esto? Ya sé. Vente y la viene mi llave. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien cuando te vas, tú te lo prometo? No puedo estar sin ti. Yo lo sé. Bueno. Así no está quedando, mire. Y yo estoy agarrando el móvil. Yo misma estoy agarrando el móvil. Y también yo misma estoy pintando. Aunque me duele un poquito la mano. Un poco de la justicia. Sí. O sea, ¿dónde está bajando el reticente? Bueno. Veamos nuestro color. Ahora, aquí venía. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, ya sabes. Este carácter está en el zapado. Es peligroso. Pues sí. Pero no contesto el celular. Yo necesito saber si estoy aquí. No tengo que intentar llamar a la policía. ¿Policía? Sí. Ya me lo siguen con las autoridades. Entonces, así me lo siguen con las autoridades. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pala! ¡Para! ¡Suéltame! 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 ¿De dónde saliste? Miren, ahora la agua es de la piscina. 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 Miren, así quedó. Miren. Miren. Miren.